Chicos, antes de empezar les quiero decir de que se está sorteando un Samsung Galaxy S9 Y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y comentar algo con respecto al video Y el último paso y el más importante es ir a la página que está coajito en la descripción donde dice Fortnite Android y comentar ¡Feliz aniversario! Esta página está sorteando este dispositivo gracias a su primer año y gracias al apoyo de todos ustedes Este sorteo termina nada más y nada menos que el 28 de septiembre Así que chicos, mucha suerte ¡Ey! ¿Cómo se quieren ver de eso? ¡Un nuevo video! ¡Dejar su like y comentar Fortnite punto punto punto! ¡Así Fortnite punto punto! ¡Y así en un próximo video se estarán llevando un saludo! ¡Bien! Como dice el título chicos, la verdad es que el día de hoy salió una nueva actualización la cual está súper pero súper mega épica Les voy a decir desde ya, les voy a decir esto y más adelante se los voy a explicar El, como dice el meme, no es lo que esperaba pero estoy satisfecho Básicamente como podríamos ver por acá tenemos la sección de noticias Y acá podríamos ver que tenemos tres, bueno tres noticias pero lo más importante son dos objetos que están acá Como el primero podríamos ver la fuerza portátil el cual dice lanza esta madre que es como un portátil y dice y pasarla en la defensa de todo lo alto ¿Ok? Esto a lo que yo estuve viendo, a lo que yo estuve investigando Pues es un tipo fuerte portátil que te pone como, ¿Cómo decirlo? Como camas elásticas, como trampas Está bastante chido la verdad, me gustó mucho Y acá tendríamos el que construye un estadio La verdad es que chicos me parece una súper genialidad Está bastante genial, acá podríamos ver de que en el patio de juegos Si tú encuentras esto pues vas a tener el objeto ilimitado Bueno, está por tiempo limitado ¿Ok? Entonces, imaginemos que nosotros pues por decirlo así Vamos a jugar con nuestros amigos, nos encontramos esto y vamos a encontrar este ítem básicamente Si pasamos por aquí por la computadora Podríamos ver que dice que es la versión 5.41 Notas del parche, acá podríamos ver de que la habilidad de construcción Podríamos ver de que dice que ahora se puede construir un poco más rápido Que se está optimizando la construcción y que está mejorando en ciertos aspectos ¿Ok? Eso no es lo relevante, eso no es lo importante Lo que podríamos ver acá es nada más y nada menos lo que les digo El Battle Royale en el patio de juegos La bola que construye nada más y nada menos un fucking estadio Acá podríamos ver una imagen que hay trampas, hay camas elásticas La verdad es que está bastante pero bastante épico Este ítem la verdad es que les voy a hablar desde mis puntos de vista Les voy a hablar desde el punto de información Pero la verdad es que yo creo de que este ítem si no va al modo Battle Royale normal Al solitario, al duo, al squad o al 50-50 O a los modos que agreguen poco a poco No, la verdad es que si me hace un ítem Ojo, si lo agregan así como de que dos de a tres ítems en cada partida Quizás sí, quizás lo puedan agregar Pero si lo agregan como un ítem normal Como granadas, como que fueran bombas apestosas Como que fueran lanzapepos Como que fueran esto Pues no le veo futuro por la simple y sencilla razón De que todo el mundo va a estar tirando esos Todo el mundo va a venir, te va a rodear Y pum, te tira una madre de estas Y te van a matar de esta forma E igualmente el servidor va a estar súper petado El servidor va a estar súper feo El servidor la verdad es que no va a tener ni la mínima Por decirlo así ¿Cómo decirlo? No va a tener ni la mínima capacidad de soportar todo esto Esto yo no le veo futuro en normal En los modos normales Le veo futuro en el patio de juegos Pues es un patio de juegos No tiene nada de malo Pero a lo que sí chicos Es de que acá podríamos ver De que ya está el nuevo fuerte portátil Les quiero decir acá la mitad del video De que posiblemente el día de mañana O el día jueves salga otra actualización Pero ojo No será una actualización para dispositivos móviles No, no será una actualización para Bueno, no será una actualización para PC No, simplemente será una actualización para dispositivos móviles Acá vamos a probar Vamos a tratar de ver De caer Y vamos a tratar de buscar el ¿Cómo se llama? En lo que yo les hablo Del fuerte portátil Acá podríamos ver chicos De que nos dan una especie de video La verdad es que está bastante interesante Está bastante chido Aquí podríamos ver De que es como Un fuerte portátil Pero doble Pueden ver que a los lados Tiene camas elásticas Está sinceramente Bastante chido La verdad es que a mí me pareció Bastante bonito Bastante interesante Cosas de Cosas a resaltar Déjenme decirles De que lamentablemente Fucking nada Compatibilidad con más dispositivos Aún no se ha informado de esto Compatibilidad En dispositivos de 2 GB de RAM Tampoco se ha informado de esto Chicos Lamentablemente chicos Estamos en una etapa De ¿Cómo decirlo? Es que no lo quiero decir así tan feo Estamos en una etapa simplemente chicos De que los desarrolladores No están haciendo nada No están haciendo No están haciendo mayor cosa Eh Sí quizás Estén trabajando en optimizaciones Pero No se ven No No se ven Están muy difíciles Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué voy tan lento en el juego? Como que ya se me fue lo de Lo que era bueno ¿no? Pero déjenme decirles de que No Por ahora no se ven Yo imagino que no me No creo encontrar el fuerte portátil La verdad Eh O el estadio Porque va a estar súper complicado Súper difícil la verdad Eh Por lo que Por mientras Lo que yo les puedo decir chicos Es nada más y nada menos De que ustedes tengan paciencia Ustedes saben que la paciencia Es la madre de la ciencia Y es simplemente De esperar Es simplemente De Tener Buenas vibras Tener así como que Güey si va a salir en mi dispositivo Ojo Por eso les decía yo El día de mañana Puede haber otra actualización Porque Aquí quizás muchos de ustedes Me van a decir Willy pero ¿Por qué mañana puede haber una actualización? ¿Por qué mañana puede haber? Porque Básicamente Ustedes saben que Los desarrolladores de Fortnite Dijeron que iban a estar lanzando Actualizaciones cada semana Pues bien ¿Qué es lo que pasa? De que Esta actualización Fue una actualización Pero no fue una actualización De agregar dispositivos Fue una actualización Literalmente De PC Esta actualización No tuvo nada De Fortnite móvil Eh Ni siquiera Se dignaron de poner Eh güey Estamos trabajando En una optimización Eh güey Estamos trabajando No Simplemente No dieron ninguna información Simplemente No están Dando Novedades Quizás Como se podría decir Es de esperar La verdad es que A mi si me gustaría Eh Decir así como que Oye Hay que esperar Porque es Lo que se tiene que hacer Hay que esperar Simplemente A que salgan Estas actualizaciones No creo Chicos De que se tarden Bastante tiempo Ya saben ustedes De que Pues últimamente Los desarrolladores Están trabajando bien Están dando Más información Con respecto a Fortnite móvil Y ok güey Está bien Ok No hay problema De que se tarden Unas semanitas Unos días Pero A pesar de eso Creo que ahora Si ya se están tardando Más de lo que deberían No encuentro el fuerte portátil Chicos Creo que va a ser Más difícil De lo que esperaba Efectivamente Va a ser muchísimo Más difícil De lo que esperaba Eh Yo digo Chicos De que Eh Miren Les voy a dar Mi punto de opinión Si ustedes llegaron Hasta esta parte del video Que yo creo que todos ustedes Comenten Mi punto De opinión ¿Por qué? Porque ahorita Les voy a dar Mi punto de vista Miren ¿Qué es lo que pasa? De que Yo siento Que el juego Lo están guardando Para algo No lo estarán Así como guardando Para Para un día Que sea alguien específico No Simplemente Yo siento Que lo están guardando Para algún evento Sus optimizaciones Sus actualizaciones Siento que si las están guardando Como para algo así ¿Por qué? Porque no se ha dado Ninguna información Ay wey Jejeje Hijo de su madre Me mató Eso es lo que les digo Chicos No creo Si ustedes Ya se los digo Comenten Mi punto de opinión Y les voy a mandar saludos En un próximo video Si ustedes Me vendrían Y me dicen Willy A ver Danos tu punto de vista Danos tu punto De opinión ¿Cuándo crees De que el juego Ya literalmente salga Para dispositivos De 2 GB de RAM? Yo se los dije La beta Ya está terminando Chicos Ya están En sus últimas fases No sé si Si ustedes vieron Un video Donde les dije De que La beta Podría terminar Nada más Y nada menos De que A finales de este mes O así Súper Decir una fecha Así súper A largo plazo A finales Del próximo mes O sea Eso si es como Un Como algo así Como que Eh wey O sea Muy a futuro Muy a futuro Demasiado a futuro Diría yo Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que Si ustedes me preguntan Esto Yo les digo La verdad es que De aquí A Un mes Un mes Ya se Termina la beta Y de aquí A mínimo Dos meses Ya tienen que estar Dispositivos De 2 de RAM Chicos Mínimo O sea Yo se los digo Desde ya No sé La verdad es que Yo no les puedo Confirmar ninguna fecha No les puedo decir Si chicos Ya va a estar mañana Va a estar pasado No No les puedo decir Eso Déjenme La verdad es que Me concentro Muchísimo En las partidas Chicos En Fortnite Móvil Si soy un manco Pero en En Android Eh Si soy super manco Pero Eh wey Siempre porque hago eso Pero la verdad es que En Fortnite PC Si soy bastante bueno Se los digo Desde ya Soy bastante bueno Y si ustedes pueden ver Los gameplays de fondo La verdad es que están Bastante pero bastante Chidos Ok Les voy a seguir diciendo Les voy a seguir informando Con respecto a esto La verdad es que Chicos Yo lo imagino De aquí a dos meses Que ya está totalmente Eh Para dispositivos Gama De dos gigas Ojo Esto Yo no quiero que ustedes Sean a la idea de Wey Ya lo confirmó Wey Va a salir tal día No Yo simplemente Les estoy dando Una información Les estoy dando Mi punto de vista Y listo Es lo que estoy haciendo No les estoy dando Así como que Confirmado Al cien por ciento Para mañana No No Jamás He dicho yo algo así Y no creo decirlo Se los digo desde ya Ahora bien Dejame tu por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más videos De analizando Actualizaciones De informando De novedades Y absolutamente Con respecto a Fortnite móvil Fortnite Android Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye